Música Aprovecho para saludar a los pobladores de acá del centro poblado de Huancacalle y lo propio también al señor alcalde, desde acá mis saludos a todos mis compañeros regidores y justamente hoy día nos hemos dado tiempo para venir a verificar el avance físico de esta obra conjuntamente con mi colega regidora, la ingeniera Giselda y hemos verificado, nos hemos dado la vuelta con la residencia de obra en donde constatamos que ahora sí hay resultados, hay avance yo diría, calculo más o menos al 95% de avance físico de esta obra bueno, me gustó el trabajo que está haciéndose bueno, algunas recomendaciones también se le dio al residente para que, bueno, sugiriendo algunas ideas para que resulte y quede también bien bonito esta obra que, bueno, los pobladores de Huancacalle están esperando, ansiosos este Alameda, que va a ser bien bonito y esperando siempre y, bueno, que salga de lo mejor esta obra en ese sentido, bueno, hemos verificado, ahí están trabajando los trabajadores bueno, correctamente, con los implementos de seguridad del trabajo y así mismo también, Casama, aprovechar que decir al residente se ha coordinado en donde él manifiesta que los primeros días de mayo estarían, estaría haciendo la entrega de esta, de esta obra esta obra va, tal vez va a ser la segunda que vamos a inaugurar en este año el primero se ha inaugurado el 28 de febrero en Valle de San Miguel lo que es saneamiento básico de Alto Yubeni se ha entregado al 100% en donde hemos participado, acá, de los funcionarios se ha hecho ya esa entrega de obra de esta obra tan esperada estaba por los pobladores de Alto Yubeni ahora, para este año la segunda inauguración de este proyecto será pues esto de este de pistas y veredas y asfaltadas pavimentadas de las calles de Huancacalle y más la Alameda que estamos presenciando en estos momentos entonces esto está programado para a primeros días de mayo entonces creo que con estas obras estamos iniciando bueno, hay otras obras que están también ya casi por concluirse lo que es el saneamiento básico de Socuspata lo propio también de Maranillo la cartera de que se llama de Avishla, Marampampa que estamos a la espera de que este año en el mes de abril se va a hacerse la limpieza general y algunos años también algunos tramos también fallados entonces seguramente la residente va a tomar las medidas correspondientes y se van a retomarse las actividades en el mes de abril entonces de tal manera una vez concluido todo se estará haciendo entrega a esta carta también que son de aproximadamente de 16 kilómetros lineales la construcción con todas sus obras de arte seguidamente también en ese momento está ejecutándose en la cartera de Chalcha a Porcay que está en un avance de tres, casi cuatro kilómetros de avance de apertura de Trochatien y a lo propio también están avanzando lo que son obras de arte como son alcantarillas, bananes he estado la semana pasada lo propio también algunas obras por ejemplo de riego tecnificado de Yachtapata también en este mes que viene a fines de abril estará entregándose a la población a los beneficiarios está ya en buen avance entonces algunos proyectos también lo que es el Valle de San Miguel está en plena ejecución lo que es alimento básico naranjal casi el 80% de este avance seguramente a fines de este mes o al siguiente mes a la quincena el mes de abril estará entregándose también este saneamiento básico de lo que es el sector de naranjal en San Miguel lo que es la cartera a Vista Alegre de concebida a Vista Alegre momentáneamente están trabajando poco personal por temporada lluvia seguramente esto lo vamos a retomar del mes de abril con todos los maquinarios con todos para seguir bueno, aperturando la trocha y mejorando y ampliando eso también queremos terminar para el mes de junio julio estaremos terminando hasta donde está planificándose los trabajos correspondientes lo cual todavía falta la construcción de dos puentes carrozables entonces eso también se lo estará haciendo y bueno estará acabándose ojalá para septiembre octubre ya tengamos esa cartera en un avance de si creo por lo menos de 80% lo propio también estamos a la espera de los puentes carrozables del sector de Esmeralda sobre el río Esmeralda y sobre el río Frontera en el sector de Esmeralda también ya están las bases todo listo entonces falta creo que ya en algún momento ya van a llegar los módulos que se llama para la estructura del puente entonces cuando estaremos avanzando también he estado también como presidente de la comisión de obras estaba en residuos sólidos en que se llama en sector de Guarina también lo tienen bien avanzado casi el 70 80% de avance tiene entonces está programado según conversaciones con la residente para el mes de julio estaría acabándose este residuo sólido y bueno estaríamos entregando a la población en general en su conjunto desearles a todos nuestros conciudadanos a lo largo del destino de Vilcabamba desde Tablada hasta sector de Pampaconas hasta Llanahuanca bueno que se llama más que todo mi mensaje sería trabajar siempre unidos juntos por el progreso por el desarrollo de la población por el destino de Vilcabamba todos unidos un pueblo unido trabaja la autoridad con pueblo en su conjunto vamos a llegar siempre a un progreso a un desarrollo y bueno al momento creo que bueno la gestión es transparente totalmente transparente y también se está trabajando bajo una coordinación bueno y la oportunidad en aspecto laboral se le está dando a todos los desde Vilcabaminos en su conjunto sin colores políticos es lo más importante tenemos buenos profesionales que están desempeñándose como inspectores como gerentes como residentes como asistentes técnicos buenos ya sean mujeres varones están trabajando en todas las obras que podía decir entonces bienvenidos a todos los profesionales que Vilcabaminos trabajemos como buenos Vilcabaminos por el desarrollo de nuestro distrito que está esperando siempre de sus autoridades de sus de sus profesionales que pongan cárcel en el asunto en ese sentido mis felicitaciones y también agradecer a toda la población Vilcabambina por darnos una mano siempre apoyarnos con sus pensamientos con sus ideas es lo que nosotros queremos como autoridad que nos dé fuerzas y valores para seguir trabajando sin desmayar por el agrandecimiento del distrito de Vilcabamba muchas gracias muy buenos días efectivamente hoy día estamos haciéndonos presente acá en la obra Pichi veredas de Huancacalle hemos venido a verificar los avances de la obra así mismo bueno se ha podido constatar los trabajadores en obra aproximadamente hay 33 personas laborando acá así mismo también se ha visto el tema de almacén de los materiales bueno efectivamente si se está haciendo como debiera hacerse están manejando los controles visibles de almacén tienen sus reportes al día así mismo también estamos viendo como como has podido observar ya ya prácticamente estamos en la última fase se tiene previsto la fecha de entrega para el mes de abril bueno así mismo también yo llamo a los compañeros de acá del sector del centro poblado de Huancacalle sé que se va a inaugurar en ese en ese plazo previsto bueno sugiero a ellos también que puedan hacer la limpieza de sus fronteras y si podrían también de repente el pintado de las fachadas de sus de sus viviendas para que así también tenga una mejor presentación en vista de que este es un tramo hacia hacia la fortaleza de los de los bitcus